Bueno, es flamante, Secretario de Desarrollo Local, luego de la renuncia de Jaime Fini, ha asumido esta Secretaría, Raúl, una, a ver, Secretaría importante aquí en la ciudad. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Claudio. Todo bien. Bueno, gracias por molestarte hasta acá. ¿Qué desafío, no es cierto? Sí, tal cual. Es un honor la designación y es un gran compromiso hacia la comunidad y obviamente hacia el Intendente y todo el equipo, digamos, que me ha designado. Bueno, charlábamos antes de arrancar el bloque sobre la trayectoria que él tiene en el área desde 98, me decías, en el IDEB. En el IDEB, en la Agencia de Desarrollo. Todo lo que tiene que ver con la temática del desarrollo productivo. Bien, bien. Bueno, ¿con qué te encontrás? Obviamente cada secretario le da su impronta. ¿Cuál es tu impronta o qué es lo que vos querés darle como tu impronta a la Secretaría de Desarrollo Local? Me encuentro por sí con una secretaría ya armada, con todo un equipo de trabajo bastante eficiente y muy comprometido con la tarea, con toda una estructura normativa de apoyo a microempresas y pymes, además de toda una serie de proyectos que se han incorporado recientemente. Y a eso le quiero agregar avanzar cada vez más en lo que tiene que ver con un esquema de ventanilla única, pero no entendido simplemente como solamente sistema, sino como una actitud de la gente de evitarle a aquel que hace trámites, el estar circulando por distintas dependencias, tratar de que pierda el menor tiempo posible en hacer trámites. ¿Eso en principio se había hecho? ¿Falta por ahí aceitar algunos mecanismos? Tal cual, pero eso no solamente es una cuestión de sistemas que de hecho en algún momento se va a cerrar, me refiero a cualquier tipo de gestión. De hecho ahora esto va a ser más fortalecido con la creación bastante reciente de la subsecretaría de innovación dentro de la municipalidad, pero repito, no solamente tiene que ver con sistemas informáticos, sino tiene que ver con la actitud del funcionario y el empleado municipal en todo su desempeño sino evitarle, como les decía, a la gente que esté perdiendo tiempo en cumplir requisitos burocráticos. Los empresarios y en particular los microempresarios que tienen que hacer todo, que tienen que desempeñar todas sus tareas, digamos, prácticamente a veces sin empleados, tienen que dedicar su tiempo a pensar en cómo hacer crecer su negocio, cómo competir, cómo hacer llegar sus productos a los clientes y no gastar el tiempo en cumplir estos requisitos. Obviamente que esto significa, por el otro lado, establecer este requisito que significa, digamos, asegurarle a los consumidores o a los pobladores obviamente las determinadas condiciones. Además, otra cuestión a trabajar tiene que ver con la promoción directa determinados sectores que son promisorios en Tandil, no tan tradicionales como el caso de biotecnología o fabricación de muebles. En el caso particular de biotecnología, hoy en día hay pocas empresas en Tandil, pero tienen un potencial enorme de crecimiento, un gran potencial exportador y tenemos las capacidades de formación que brinda ciencias veterinarias. Hablame un poquito más de las empresas de biotecnología, qué es lo que hacen, porque es cierto, sabemos de algunas, pero por ahí el potencial que se tiene en ese sentido es inmenso. Tal cual, de hecho, por el prestigio que tiene y por los profesionales que forman la Facultad de Ciencias Veterinarias, tenés, digamos, recursos importantes en el aspecto humano. Y lo que tiene que ver con empresas, tenemos en Tandil, por ahí no se conoce, una gran empresa exportadora de productos de farmacología veterinaria, otra empresa que fabrica vacunas, tenemos en la empresa que fabrica antígenos para brucelosis bovina, la principal empresa en el país, tenemos la única empresa privada... No es impresionante, no es una cosa que seamos conscientes de ese potencial. Tenemos el único laboratorio privado que fabrica reactivos para hacer análisis de ADN, acá en Tandil, en el país los únicos dos fabricantes son este laboratorio, que está ubicado acá en Tandil, y la Universidad de Quilmes, pero desde el sector público, después el resto llega del exterior. ¿Y tienen un polo o, digamos, están diseminadas por la ciudad y a lo mejor vivimos cerca y no lo sabemos? Están diseminadas, esa es la cuestión. Y a ver, un punto que uno le permite confiar en que si uno hace un trabajo específico y diferencial, puede llevar al crecimiento, es pensar, hoy en día nosotros asumimos el software, como un sector consolidado y pareciera que siempre en Tandil, digamos, fue un sector potente, cuando en realidad hace 15 años había una sola empresa local y todos los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas se iban a trabajar a Buenos Aires. Y en todo este tiempo ha tenido un crecimiento explosivo a partir de determinadas condiciones, obviamente ciertas condiciones económicas, toda una legislación que tanto de nación, de provincia, pero también del nivel local, hay una ordenanza de promoción municipal que apoya el software, el trabajo, si bien no tan mancomunado, pero el apoyo que se le dio desde la universidad y el apoyo de la municipalidad, ha logrado, digamos, tener un sector muy fuerte, digamos, en el tema del software. Lo mismo se puede lograr en lo que tiene que ver con biotecnología, que es un sector muy importante porque tiene una diversidad de aplicaciones, digamos, los productos. Y tenemos los recursos humanos. Y otra cuestión importante es que no es tan intensiva en capital esa industria, lo cual, ante determinadas restricciones, digamos, significa que aún se puede crecer. Y también, por ejemplo, que mencionaba el tema de la fabricación de muebles, otro sector, los tomo como ejemplos, digamos, pero es otro sector que ha crecido últimamente muy ligado sobre todo al crecimiento que tuvo el sector de la construcción. Y hemos encontrado, digamos, que sobre todo por la capacidad que tiene, si surgen más empresas y si crecen las actuales, de absorber este manejo de obra. Porque la principal, digamos, preocupación o el principal desafío tiene que ver con el tema de crear empleos y empleos de calidad realmente, que sean sustentables. Correcto. Bueno, a ver, temas puntuales que siempre caen en la Secretaría de Desarrollo, tiene que ver, por ejemplo, la famosa playa de transferencia de cargas. Se viene trabajando desde mucho antes que Jaime Fini en el tema. Jaime le dio un impulso importante, digamos, determinando lugar. Ahí el Ejecutivo ya tiene algunas decisiones tomadas. Esto va a ser largo, sin duda, pero ¿cómo viene el tema? Próximamente se tiene que hacer una presentación a la AVE, al organismo que administra los bienes del Estado, para de alguna manera determinar cuál va a ser el mecanismo y la forma de administración de todo lo que tiene que ver con el polo logístico, que involucra toda una serie de cuestiones, no solamente el centro de transferencia de cargas con la playa de camiones, sino también eso involucra un parque de agronomías para finalmente concretar el traslado, digamos, sacarlas de la ciudad las agronomías, más todo un parque industrial de cuarta generación. Pero esto implica, además de todo un diseño interno de funcionamiento, de sectorización y obviamente de servicios, también un diseño en lo que tiene que ver con la parte normativa y la forma de organización, la forma jurídica que se va a adoptar, cómo se van a asignar los lugares, cuál va a ser el mecanismo de gestión. Todo eso lo necesita obviamente este organismo del Estado para finalmente realizar la transferencia de las tierras. No sé si están al tanto, el año pasado un decreto presidencial declaró sujeta en ejenación una amplia superficie de terrenos para llevar adelante este proyecto, pero para el otorgamiento definitivo lo que hay que presentar es un proyecto que obviamente contemple todos estos aspectos que... ¿Y eso en cuánto tiempo estiman que puede estar listo? Bueno, en más o menos dos o tres meses va a estar el proyecto definitivo, lo que sí estamos retomando a la brevedad son los encuentros para ir delineando esta presentación. Correcto. ¿Qué otros puntos importantes, Raúl, estimás que tienen que ser referencia en tu gestión? Otro aspecto importante tiene que ver con todo lo que tiene que ver con programas de nación y de provincia, hacer una bajada al territorio. Se viene trabajando bien, pero obviamente siempre la idea es cada vez cumplir con más objetivo y plantearse metas más fuertes. Hay programas de promoción de empleo muy interesantes, digamos de inserción laboral, de capacitación, y la idea es cada vez aumentar, digamos, el número y la llegada. Tanto lo que tiene que ver con difusión como el tema de la ejecución, acelerar, digamos, para que justamente todos los beneficios lleguen con más rapidez a las empresas y a los emprendedores. Bien, hay muchos planes, vos lo planteaste también inclusive desde el municipio, ¿no? Colaborando con, por ejemplo, el plan joven en cuanto a aquellas empresas que quieran tomar a gente de determinada edad, facilitando mucho lo que son las cargas sociales, inclusive subvencionando parte del sueldo. Tal cual. Está de diseño propio, un programa de promoción de empleo joven, que lo que hace es retribuir a empresas que generan nuevo empleo en ese, en un determinado sector etario, darle como una especie de evolución de parte de lo que gastan, digamos, en pagar sueldos, como idea, digamos, de promover el empleo y el empleo registrado. Pero al mismo tiempo que existe ese programa, también existe un programa recientemente, un programa propio que se llama Tandil Exporta, donde estamos trabajando como experiencia piloto, pero de alguna manera bastante fuerte en la promoción de exportaciones con 10 empresas de distintos sectores, de distintos negocios, en conjunto con la Cátedra de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, con todo un equipo armado para promover la inserción internacional de las empresas, y este momento, esta coyuntura, que uno puede interpretar como que este crecimiento, digamos, del tipo de cambio, afecta negativamente en determinados aspectos. Sí, claro, en general, pero en particular favorece a este sector. Favorece justamente. ¿Se viene la aduana seca? Está muy cerca de llegar, este es un proyecto que se presentó originalmente hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, de parte de AFIC han prometido una respuesta en un tiempo bastante breve, y no solamente hay una necesidad de llevarlo a cabo, sino también hay un compromiso real, tanto de la municipalidad como de instituciones gremiales empresarias, y empresas en particular, digamos, en llevarlo a cabo. Hay toda una serie de beneficios, digamos. Sí, sí, sería muy importante para Tandil, efectivamente, en ese sentido. Raúl, te agradecemos mucho, lo mejor, buena gestión, y bueno, a disposición para lo que te podamos ser útiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl.